Muy bien, sean todos bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a continuar con el Tour Divao El Ely Tour 2019 La vez pasada llegamos al aeródromo de Chillán Y hoy nos vamos a dirigir hacia Temuco A la ex base aérea de Maquehue En este VEL 412 de la Fuerza Aérea de Chile La novedad es que ahora cuento con un micrófono Así que espero que disfruten el vuelo Acabe mencionar que estoy recién aprendiendo a volar helicópteros Así que disculpen si es que no es muy certero el vuelo Y bueno, ya en la cabina vamos a encender el helicóptero Primero, baterías Nadiator lights, anti-collision White and red Vamos, vámonos con el motor número 1 Tenemos presión Tenemos presión Vamos, vámonos con el motor número 1 Gracias por ver el video. 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 Gracias.